Tenemos preparadas grandes sorpresas para todos los participantes. Este año implementamos lo que fue el World Drop Derby para todos los participantes. Bueno, escogieron un participante por equipo y hay premios y sorpresas para todos ellos. Aparte, el equipo de marketing está trabajando fuertemente para tener una serie de concursos y dinámicas para ser mucho más interactiva de esta copa.